¡Malambo Argentino! ¡Malambo Argentino! ¡Muy pero muy buenas tardes amigos y amigas de Entreverando Tradiciones! Damos comienzo a un programa más acá por la pantalla, chicas, por supuesto, bienvenido a todos los amigos que están ahí del otro lado y que nos siguen, todos pero todos los programas. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra compañera de huella, a Giselle. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy pero muy buenas tardes. Aquí arrancando un programa más de Entreverando Tradiciones con un montón de cosas que vamos a compartir en el día de hoy. Así es, ¿cómo ha pasado la semana? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Con mucho trabajo. Por suerte ha salido el sol. Así es, después de tanto día con... Bueno, con el día feo y bueno, fiesta suspendida. Así que bueno, pero hay fiesta mucha postergada, postergada. Así que bueno, amigos y amigas de Entreverando Tradiciones, hoy vamos a arrancar entonces con lo que es, o con lo que fue en los pagos de General Alvear. Fiesta que fue el 13 y 14 de enero del año 2018, Giselle. Sí, por supuesto que sí. Sábado y domingo 13 y 14 de enero entonces de este año y hemos arrancado con todo. Hoy vamos a arrancar con la categoría Grupa del día domingo. Así es, fiesta que fue organizada por el amigo Carlos Aranda. Es una fiesta impresionante con dos días a pura tradición, con entretenimiento criollo el día sábado y con el domingo, dándole rienda por supuesto a la jineteada. Y ahí estuvimos con las cámaras de Entreverando Tradiciones. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que fue, con los petizos de Solcito Aranda. Sí, por supuesto también con esos petizos, los grosos de Sol Aranda, que aprovechamos y le mandamos un beso grande ahí a Sol, que seguramente va a estar mirando este programa. Así que le mandamos un saludo grande a toda la familia, por supuesto, Aranda. Y también vamos a compartir esas montas con esos petizos que fueron... Impresionantes. Impresionantes y dieron de que hablara toda la gente que estuvo ahí en los pagos de General Alvear. La verdad que sí, que eso incentivó mucho a nuestra juventud, incentivó mucho a los pequeños que, bueno, que andan en los ruedos de jineteada, pero no al lado de los palenques, sino con la familia. Y hoy les tocó estar en un palenque y, por supuesto, sentado arriba de un reservado. Esos pequeñitos que ustedes ya lo van a estar viendo, que fue impresionante. Impresionante y algunos con gran futuro. Sí, por supuesto que sí, hemos visto muy buenos montadores. Así es. Bueno, después vamos entonces a lo que es toda la categoría... Hay muchísimo para estar compartiendo, ¿eh? Categoría basto, categoría grupa, broche de oro en clina, broche de oro en basto. Y también se viene hoy, acá en Entrevillando Tradiciones, una monta muy, pero muy especial, Giselle. Sí, se viene una monta de despedida del gran jinete Tito Verón, que se despide de los ruedos de jineteada, digo, así que lo vamos a estar compartiendo al finalizar este programa. Bueno, nos vamos entonces al día domingo 14, con lo que fue en categoría grupa, azurera, y, por supuesto, con la monta de los petizos. La tropilla es lo grosso de Sol Aranda, por supuesto, acá, por Entrevillando Tradiciones. Se fue, ay, que revolcón grande, esperemos que no haya sido nada, ¿eh? Así fue, bueno, se fue, se fue el jinete. Se va el Juancito Segovia, se va el Betún, un reservado que le pertenece a Martín Martín. Vamos a ver qué suerte tiene. Lo levantó los pierros, el caballo oscuro, salió enojado, va linda la calpellada, la camorra se la va ganando el chico, está de a caballo, pega unos arrastrones largos, se va a lo lejos con el cruzado de Chacra, y van a llegar el tiempo de guineciada, y se le cortó como leche combinada. Ahí lo tenemos, Alinco Piñel, la levantó en la panza, la sorprendió la tortilla de clina entera y cola, se la presentó adelante, muy buena la camperiada, se la va ganando los cruzones romos, qué golpe, le pegó la mano, no, esperemos que no haya sido nada. Ahí se va, se va Joaquín Banchinta, caballo que le presentó, el partido García Robín, se la presentó adelante, le echas para un lado el carro, pero se la va, ahí va, bueno. Ahí está, reservada la calandria, como le dije, del Cato Ferreiro, levantala la panza, negro, y sacala a jinetear, que vos sos campero y sos conocedor del oficio. Vamos, Nery Viejo, que todavía está pidiendo caballo, la manoteó en la panza, salió enojada la yegua, les dije que tiene buenos pingos el Cato Ferreiro, ah, negro, que está campeón, qué galope de parejo tiene, che. No, tampoco, la van a manotear en la panza, cruzó el Reven que la manoteó en la panza, ese es el Rui Givarra, salió enojada, la yegua oscura, y se la va ganando Luis, se cae el animal y lo deja en el suelo, y se cavaron las esperanzas. Masiquedis se va, se va Masiquedis, reservado de David Ponce, ay, pape, es un revolcón el grandote, che. El curandero, con Agustín Garay, valente número 2, el reservado de Ignacio Coma, un caballo potente, por el sudo se va por derecho, pero medio difícil el galope que tiene, llegamos a la tierra, como lo está todo domingo en la huel, se la manoteó en la panza, reservado a Zeyna, la yegua a Zeyna, se llama la pimienta, le da pocos juegos, se la va ganando cómodo, en la huel, la burdeja y tiempo de apadilador y tiempo de ignorada. Se va, vamos, Juancito Idear, se va, reservado el cara sucia del Ignacio Coma, un manoteo en la panza, ahí salió enojado el alazán de media cola, que va en el aire levantándose, se le quiere levantar junto, y bueno, quedaron las esperanzas de un jinete, y de un buen reservado, que salió muy enojado muchacho, eh. Vamos a ver qué suerte tiene, ahí salió el pesado, que clinizcó la entera, le echó el carro a un costado y lo dejó en el camino, y dejamos al payador. Vamos, Roberto Ibarra, ahí está, palenque número uno, el niandó de los hermanos Herrera, salió enojado el alazán, unos saltos largos, se la va ganando Roberto Ibarra, che, ahí está, canteñándolo, mientras se va lo lejos, ahí va, el golpe, el golpe, muchachos, atención. Se va, marqueré por allá un malambo, ahí lo tengo, señores, un milón también, va, quedó caracoleando, pareció una canecita para allá, paloma, quiere volar la paloma, está la blanca, señores, está, de la marca de Diego Herrera, arrancó San Martín, arrancó San Martín, lo tengo el Joel, vamos Joel, viejo, ya le regresa la carreta, la paloma, la reservada de Diego Herrera, campana, payador. En el palo número 3, el pizarrón con Othman, Othman al palo número 3, arrancó jineteando, señores, arrancó jineteando el ojo del 1, acá lo tengo, lo pedalea, con las de 8 puntas, lo acarrió, lo la dio por lazo, el otro bueno. Esto es una de jinete, y el pingüe el señor, arrancó, presentó la caballada, arrancó el 6, no me da carina la camorra, se la puso delante, lo quiso atajar, en la puta de la paleta, lo va camorreando, le presentó la patita arriba, bien abierta, como nada, en la línea de los payador. Se va el hombre del palenque, número 3, señores, se va, se va, se va, Jacinto Othman, cuando guste y cuando quiera, vamos Jacinto, viejo nomás, el pizarrón de Casal, arrancó el pingüe, ahora, siente la palvarela, se la puso delante, acá me tenéis, yo soy Othman, le dijo, le abrió la patita, lo va camorreando, mirá que linda la jineteada, no deja de casugar, tiempo, tiempo de Paco. Ya se va a ir de un momento a otro, vamos Andresito, viejo nomás, vamos, que juega de local, arrancó, 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 ahí perdió la gorra, pero no la estampa, mirá que camorra, le va echando el tres piñuelos, es buena la pelea, es buena, se vino al suelo, la yegua, le quiere salir junto, va, qué campeñada, aplaudime lo que le esté, el paisano, tiempo, pensó, suspenso de la guitarra, se va el zorrito de Gervasio Quinn, arrancó el tordillo, acá lo tengo, cachorro, mirá, vamos, viejo que la ha ganado, acá lo tengo como en una baldosa, bellaqueando el animal, qué camorra, qué camorra, para allá, se va, se va, se va, se va, el doctor de Jorge Piñuelos, salió el Sandro Verón, quinepeando, mira que lindo el pingo gateado, allá lo va camorreando el hombre, es linda la pelea, se quedó un poco acampado el pingo, no le presentaba fuego, pero sí, sí le presenta, en el húmbardo señores, arrancó el hombre local, el hombre que tiene su fiesta, el 3 y el 4 de febrero, vamos, al que viejo nos va, mira que lindo el Picasso, mira que linda la pelea, ya tiene ganada, querido, querido, Facundo que no va, del puente hasta el clavijero, se fue, se fue, se fue, arrancó jineteando, esta es la reservada del pago de la Villamol, esta es la reservada gateado a la chequera, con el chura leguisa, en el palenque número 2, está Martínez, en el palenque número 3, tiene que salir el Pipi Mañarelli, se va el Pipi, se va el Pipi, para los jurados, para los apadrinadores, arrancó, 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 le llegó a torrilla señores, se llama la esperanza, de Agustín Verón, este es el Pipi Mañarelli, no le presentó juego, la torrilla compañero, formando un poco paso a paso, los cascabeles del lazo, y cuatro patas herradas, cuatro patas herradas, arrancó nuevamente señores, ay lo tengo jineteando, se llama el jinete Martínez, el diablo del tito, acosta mirada, que camperiada hermano, regalale, regalale un, loreo calido, allá está, este paisano, vamos más y viejo nomás, no me haga por la estancia, que está de caballo, este cachorro, pa, qué lástima, se vino la caída, payador, vamos más y viejo nomás, vamos más y viejo nomás, para jacinto, osman, en el reservado, el pizarrón, de Norberto Casale, segundo premio, primer premio, para Sergio Lombardo, de general alvear, en el cucurucho, de Darío Lombardo, el primer premio, reitero, primero Darío Lombardo, segundo jacinto, Osman, gracias, Mauro Borda, Pelado Mariani, José Vera, y el Juan Carlos Ruiz, que están en la cura, eh. Os tropilla de petizo, y ya presento a la dama, quiero descolgar la rama y sin mucha propaganda, hoy el recuerdo se agranda, a paso de caracol, yo la presento, es él, la hija de la pala, y ya presentamos los jinetes, con ese sueño, de algún día estar participando, entre los grandes jinetes, aplaudo. Los jinetes de mañana, ahí están, pícalos, están los jinetes, y algún día lo vamos a ver también, en rueda de grande. Si alguno presta la grupa, presta la rienda, ahí lo tenemos, al segundo de Gregorio, también con una mula de tiro, otra mula acá también, la rama Juaca, estos son los chiquelines. ¡Gracias! Todos llevan premios y el que gana se lleva un petizo. ¡Ahí se va! ¡Ahí salió! ¡Salió el ganteo Che! ¡Salió el duradillo! ¡Mirá qué linda la camorra! ¡Vamos, vamos, Lucianito Aranda! ¡Tiempo! ¡Que los niños están llenos de virilidad! ¡Se va el tres señores! ¡Se va! ¡Se va el amigo Barragán! ¡Dylan Barragán en el tres! ¡Dylan Barragán! ¡Ah! ¡Mirá qué linda Che! ¡Pah! ¡Qué galope desparejo! ¡Aplaudí! ¡Mirá! ¡Se va! ¡Arrancó, arrancó, arrancó! ¡Mirá! ¡Pah! ¡Echámele el aplauso también a uno lo más duro! Me decía el Tata, la grupa que se fue del uno, traerla nuevamente. Arrancó el hombre del palenque número dos. Segundo de Gregorio. ¡Mirá qué linda la camorra! ¡Pah! ¡Otro aplauso! ¡Otro! ¡Mensito Flecha ganando! ¡Y usted que ve la niñez! ¡Salió jineteando, salió! ¡Ah! ¡Salió jineteando el chiquilín! ¡Se llama Agustín Ponce! ¡Ahí lo tengo! ¡Mirá! ¡Pah! ¡Que lo manoteó! ¡Ahí está! ¡Se va al del tren! ¡Se va al del tren! ¡El Kevin Ponce! ¡Se va al refusiro! ¡Arrancó! ¡Mirá! 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 ¡Mirá qué linda la camorra! ¡Mirá qué linda la camorra! ¡Lo agarró Carlitos Pechicero! ¡Y otro aplauso! ¡Vále Pechicero! ¡Cinco años! ¡Nieto del Beto Verón! ¡El nieto del Beto Verón! ¡Emilianito Verón! ¡Las miradas puestas! ¡Las fotografías! ¡Las cámaras de entreverando tradicional! ¡No se ve si no! ¡No se ve! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Lo ayudaron por allá! ¡Se quiso más grande ya en el palo número 3! ¡Y cierran el 1! ¡Emilianito Verón de 5 años! ¡Voy esperándose acá! ¡Que fue acá te va a ensillar! ¡Ahí está Alberto! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Esperamos! ¡Bueno! ¡En el 1! ¡Valbertito! ¡Los dos de Fierro! ¡Mirá Che! ¡Pah! ¡Qué elegante! ¡Parece un militar! ¡Cómo va tranqueando! ¡Qué lenzo! ¡Vamos! 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 ¡No me haga pobre la estancia! ¡Acá arrancó! ¡Arrancó de media vuelta! ¡Che! ¡Buscando el campo! ¡A ver si mueve el Petizo! ¡A ver si mueve! ¡Ah! ¡Ya lo sacaron acompañando! ¡Bueno! 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 ¡Que se vayan haciendo! Cuando quiera Fede El de la gorra colorada En un Petizo más grande Zurdo Este futuro Ginete también Con feya la panza De Gelón Ginetear ¡Ahí está! ¡Ahí arrancó señores! Se está a plantar el Petizo Se llama albatería Perdió la gorra Pero no la estampa el cachorro ¡Está en claro los apadreadores! ¡Corte el aplauso! ¡Arrancóncito! ¡Flecha del Palenque 2! ¡Mirá! 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 ¡Ahí está Che! ¡Era! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sola Aranda con los chicos que ha montado en el día de hoy! ¡Estos son los del futuro! Nos vamos a una tanda publicitaria, querido televidente, y enseguida volvemos con más Entreverando Tradiciones. En ROAS tenemos una tasa de 0% para todos los vehículos. Aprovecha el momento de llegar a tu Ford 0 kilómetro. Elegí el que más te guste. K, Fiesta, Focus, EcoSport y Ranger a una tasa de 0%. Además, consultanos por la financiación de nuestros usados seleccionados. Te esperamos en nuestro concesionario o ingresá en www.roas.com.ar ROAS, concesionario oficial Ford. Acompaña Entreverando Tradiciones, Panadería Los Ángeles de Darío Ortega y Familia, donde te ofrece medialunas calientes a toda hora, facturas, pan, bombones artesanales, artículos de despensa, bebidas. Y para usted, puestero, tenemos galleta de campo. Abierto de lunes a lunes, de 5 a 13 y de 16 a 20 horas. No cerramos nunca, ubicada en San Martín 878, Azul, Provincia de Buenos Aires. Pedidos al 42 2264. Te esperan con la mejor atención y panificados de excelente calidad de elaboración. Panadería Los Ángeles. Viernes 25 de mayo, Día Patrio, Gran Gineteada, en Los Pagos de Raúl, a beneficio del Club Boca Junior, en el Parque Juan Silva de Raúl. Comenzando todo el espectáculo, a partir de las 10 de la mañana, con pruebas de rienda de manso. 6 tambores a 8 metros, todos los recaudados en premio. 12 horas, el gran almuerzo para jinetes invitados. 13.30 horas, prueba de rienda con potros de Saladillo. El ganador clasifica directamente para la final en Saladillo. Se verificarán los potros a partir de las 8 de la mañana. 15.30 horas, prueba de bastos y encimera, con caballos y jinetes elegidos. 2 caballos por tropillero con distintos montadores. 15 tropillas invitadas. Premio al primero 16.000, al segundo 10.000 y al tercero 6.000. Con la animación de Marcelo Pellejero y la coordinación de Federico Argel y Juan Ernostud. Gran parrilla y cantina durante todo el día. Bono a contribución anticipado, 150 pesos. Día de la fiesta, 200 pesos. Se sortearán primer premio, 3.000 pesos. Segundo premio, 2.000 pesos. Por informes, comunicarse a los siguientes teléfonos. 249-455-8194 O 249-4-5353-314 Recuerden y agende, viernes 25 de mayo, Día Patrio, Gran Gineteada en los Pagos de Raúl, en el Parque Juan Silva de Raúl. Volvemos de la tanda publicitaria y seguimos con más Entreverando Tradiciones. Bueno, volvimos entonces y estábamos compartiendo, por supuesto, y saludar a nuestros auspiciantes y agradecerle, por supuesto, por estar apuntalando este programa Entreverando Tradiciones. Usted también puede ser parte de nuestro programa, por supuesto, comunicarse a estos números que ve debajo de pantalla o también a través de el Facebook Entreverando Tradiciones. Por supuesto que sí, ahí están los numeritos para que tome nota, agarre lápiz y papel y nos llame. Así es, eh. Bueno, estuvo viendo Gineteada y de la buena. Estuvo viendo los petizos, es impresionante. Vio que le dije que iban a ser impresionantes los petizos, bueno, algunos con que le falta, pero están bien camperazos los chicos, eh. Sí, unos jinetes increíbles. Los padres, ahí estaba el amigo Alberto Flecha también, quien estuvo a cargo del escenario, junto a nuestro padrino Gustavo Andrade, que les mandamos un saludo. A Gustavo, a Stefi, a Gabino, y bueno, las guitarras, por supuesto, Facundo Quiroga, este payador de los pavos de Martineta, y acompañado por el Tata Gallo, nuestro payador azuleño, que también le mandamos un saludo. Sí, aprovechamos y le mandamos un saludo a todos. Ahí está, eh. Bueno, ahora sí, Giselle, nos vamos entonces a las fiestas que sí vienen o vamos a la Gineteada. Nos vamos a la Gineteada, ¿qué le parece? Lo vamos a la Gineteada entonces, ahora nos vamos con categoría basto, eh, del día domingo, después nos vamos con el broche de oro en basto con encimera, eh, y después con el broche de oro en categoría clina, y después sería una sorpresa impresionante, la gran monta especial, no se la pierda. Vamos entonces a la categoría basto con encimera y a los broches de oro. El Cachuelos al reservado Le dije que le acabó yo a Nery López, ahí está, vamos Nery viejo que todavía, la de las buenas topadas, vamos que todavía, se fue, se fue ganando Nery López. Y es con el Ginete, Diego Herrera, vamos Diego viejo, reservada que le pertenece, el Diego Herrera, la llego. Una tremenda oleada que pega. Va, se va de izquierda, se queda medio entretenido el Pingo, no quiere salir, ahí cortó, se la va ganando, le va dando poco juego, el Pingo queda medio apampado, queda con la cabecita hacia las manos, y llegan los Salvatierras humanos. Vamos a ver qué fuerte tiene, Valenque número 2, ahí está Misterio, lo asomó un poquito, fue medio como regalado, se volvió a sentar al basto, a ambos Mister viejo lo apocó, a fuerza escuela, y se la fue ganando en un... Pero el presente es, el Adrián Pardo, Valenque número 3, en reservado de Beltrán, vamos Adrián viejo, eche la catanga para atrás, presente se la adelante, se la va ganando cómodo, el joven Ginete de los Pagos, está para el quenero, lleve sobrino, lleve, tiempo de queneteada, y llegan los Salvatierras humanos. ¡Sible Juncan! Uno, Piti Mañarelli, vamos a ver qué suerte tiene, ahí está, la mano te dio la panza, la llevó a Picasso, salió enojado, ¡ay! Che, qué cortita la... Reservada la Culebra, ahí está, el reservada que le pertenece al Agustín Verón, la levantó en los Pierros, el Franco Brizuela, salió entretenida la petiza colorada, se la va ganando, con poco haciendo el pringo, vamos, franquito viejo, se va quedando la reservada, la queda para el quenete, se va a hacer, y tiempo de queneteada, ¡quién puede apaginarlo! Se va, se va señores, en la urla Bordetti, reservado de Bermal, se llama el Cábano, se la fue ganando en la huel, está de a caballo en la huel, la Bordetti, che, va quedando, se la fue ganando, y tiempo de queneteada, para que entren los apaginadores, y se queden con el quenete, se va el Darío López, lo manoteó en la panza, el caballo a la Zan, se le va a salir encima, ahí está, vamos Darío Viejo, que todavía, muy buena la camperiada, se la va ganando, va concomiendo a ver el hongo, está de a caballo, sienta, ay, qué mala suerte, se va el gitano, y se va el Gordi Borri, a llorar el obleo, el caballo pico blanco, ahí está, se la presentó adelante, vamos Borri, llueve nomás, se la va ganando, el gitano, empezó a pegar los apagones, allá de Ejo, y van a ser galos, a la tierra, bueno, el bonito, para el chulo de Giza, se fue, se fue el Carlos de López, vamos Carlos de López, está pesado el gordo, el gordo de a caballo, está todo lo que va a llevar, bueno, 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 el revolcón, para el Carlos de López, y quedaron las esperanzas, que este sol, arrancó, arrancó, arrancó señores, arrancó jineteando, él no me toca el reservado, el Chilaver, el Nico Pinel, que ha cobrado, hoy a la mañana, mira que campera, se vino la caída, a ver, si está bien el montador, el tamberito, hoy lo monta el Chilaverguiza, jinete de los pagos de Suipacha, se vino la caída, el tobiano, el espirón lo desvela, por eso, de aquí en sus poses, ahora vamos a oír las voces, que van a dar las escuelas, ahora si hablan las escuelas, salió fuerte, puso de visera el brazo, el Carlos Aranda, que es el patrón de esta fiesta, le pegó un Chilo, por allá, por el cuarto, la yegua, arrancó la cordilla, el hombre le agarró el compás, bien sentadito en el recaudo, mirá que linda la camorra, es la reservada, la turca, de la marca de Norma Andrada, payador, en el flamear del reservado, me mostraba el litoral, me hablaba del guitarrero, tres guitarras están sonando, y el momento, arrancó, arrancó, arrancó el patito feo, si lo aprovecha, Juan Iriar tiene material, vamos a ver si presta juego, el reservado gateado, es de la marca, nada más y nada menos, que de Ignacio Coma, se fue allá el pingo, mirá, que linda la camorra, tiempo payador, tres guitarras están sonando, ahí está, de la marca del pichón Herrera, de pata abierta, como nana en el inodoro, se vino la caída Gonzalo, bueno, bueno, le quebró el estribo hermano, mirá, Daniel Fleita en el tres, pero el presente es Paul Albo, me dice que hay orden de salida, márcale con una milonga, márcale con un manambo, márcale el Paul Albo, el camino, que linda la camorra, mirá, que vuelta hermano, perdió la gorra, pero no la estampa, echarle el aplauso, va, que aplauso negro, Alejandro Argón, que lo acompaña, lo acompaña, de un momento a otro, cuando le corrieron el atador, bueno, no pasó nada, el tres, se va la tarantela, se va Guillermo Cubilla, se va, de la marca de Beltrán, suspenso de las guitarras, suspenso de la guitarra, y le pondrán, un colorido de malambo, al arrancar, el botón de los corfobos, allá salió, jineteando el hombre, echó un pa' atrás, como Chimango La Parva, mira que buena, el hombre de la gorra colorada, se encontraron juntos, lo saludó el chavo, y a la pasada, Raúl Garré, lo quedó observando, la gente de Villamor, y ahí está Payador, sí, sí, el de luna, el tonto de cuna de jinete, arrancó señores, arrancó jineteando, lo tengo de la caballada, cuna de jinetes, de cunas de jinete, del pago de Cacharí, está jineteando, el reservado, el tonto, Ignacio García, se la ganó Payador, pensaba yo en Cacharí, con Sergio Lombardo, otro de los jinetes, que ya cobró premio en el día, acá lo tengo jineteando, jinete de General Añar, que tiene su fiesta, el 3 y el 4 de febrero, en este pago, en este mismo predio, arrancó jineteando, acá lo tenemos, acá lo tenemos Danielito, este es el reservado, el tontito, de la marca de Ignacio Coma, se quedó el pingo, ya pegando la vuelta, se fue contra el alambrado, mira que linda, la pelea, tiempo de jineteada, se va el hombre de uno, arrancó de media vuelta, buscó el canto, el pingo punado, allá lo tengo, jineteando el zorrito, de Pancho Martín, el amigo Gustavo Valquinta, le pasó los pedidos, allá lo tengo el paisano, con las de 8 puntas, vamos a ver lo que pasa, se puso de visera el brazo, como atajando el sol, que se asomó a ver la fiesta, del Carlos Aranda, aquí en los pagos de Alvear, acá lo tengo, acá lo tengo, quiere descolgar una nube el pingo, lo barriando un poco, el trupillero, no quiere presentar camorra, vuelvo, en el palenque uno, él es aquí el verón, vamos aquí los viejos, salió en el aire, el caballo, uno del grado Jopin, se la presentó adelante, está aquí neto el veterano, vamos aquí el hijo viejo, y ya que si lo cambió, se le quitó la rienda, qué lástima, y en un bal serenatero, que me ilumina la mente, ahí salió el Manuel Lugaroso, ahí salió el trabuco, trabajoso la corcoliada, salió un hojado el seino, no te corcolias de en serio el chico, está de a caballo, se la va ganando el caballo, muy buena la corcoliada, buena, que es tiempo, tiempo de gineciada, y tiempo de apadrinadores, te muestro de olvidar, el sergente con Pablo Cueva, se fue, se fue palenque número 3, reservado del Facundo Robín, caballo Torrillo, que se suspensó en el aire, va ganando el hilo, bueno va ganando el reservado, qué suerte tiene, salió de reculada, ahí se la ganó el tóxica cercano, se la presentó adelante, se va cojando el animal, le dice que no, Juan Segovia, palenque número 2, después ya está el Martín Verón, esperando suelta, salió enojada la mordedora, por algo la ataron los negros estos, salió enojada, el Juan Segovia, le gustó el botón de los corcó, se cinta linda la petiza, va jineteando elegante el pico, tiempo, tiempo de jineteada, y tiempo de apadrinadores, vamos Martín Viejo, ahí está, palenque número 3, se la puso la panza como le dije, se la presentó adelante, lo asomó un poquito el pingo, pero está ya caballo, le volvió limpio el negro, está buena la corcoviada, se le engancha el revés, quieren el brillante, pero sigue jineteando, elegante Martín Verón, como tuvieron el tiempo, tiempo de jineteada, y Sando Cueva, se va palenque número 1, vamos Rosendo Viejo, que todavía, ahí está, una monta atrasada, sale de regular, no un segundo, veterano reservado, nos tocó adelante, el Rosendo Cueva, se la va ganando limpuitamente, bien sentado, allá contra la extranjera, se la va ganando, ya poca reservado, tiempo de jineteada, y tiempo de ganando, una rosa, un segundo, el patito feo, con Juan Indar, el segundo premio, y el primer premio, Manuel Goroso, en el Trabuco, de Mayandé, Nos vamos a una tanda publicitaria, querido televidente, y enseguida volvemos con más, Entreverando Tradiciones. En Roas, tenemos una tasa de 0% para todos los vehículos, aprovecha el momento de llegar a tu Ford 0 kilómetro, elegí el que más te guste, K, Fiesta, Focus, EcoSport y Ranger, a una tasa de 0%, además, consultanos por la financiación de nuestros usados seleccionados, te esperamos en nuestro concesionario, o ingresá en www.roas.com.ar, Roas, concesionario oficial Ford. Acompaña, Entreverando Tradiciones, Panadería Los Ángeles, de Darío Ortega y Familia, donde te ofrece, media lunas calientes a toda hora, facturas, pan, bombones artesanales, artículos de despensa, bebidas, y para usted puestero, tenemos galleta de campo, abierto de lunes a lunes, de 5 a 13 y de 16 a 20 horas, no cerramos nunca, ubicada, en San Martín, 878, Azul, Provincia de Buenos Aires, pedidos, al 42, 22, 64, te esperan, con la mejor atención, y panificados, de excelente calidad de elaboración, Panadería, Los Ángeles, Viernes 25 de mayo, Día Patrio, Gran Gineteada, en los pagos de Raúl, a beneficio, del Club Boca Junior, en el parque, Juan Silva de Raúl, comenzando todo el espectáculo, a partir de las 10 de la mañana, con pruebas de rienda de manso, 6 tambores, a 8 metros, todos los recaudados en premio, 12 horas, el gran almuerzo para jinetes invitados, 13, 30 horas, prueba de rienda, con potros de Saladillo, el ganador clasifica directamente, para la final en Saladillo, se verificarán los potros, a partir de las 8 de la mañana, 15, 30 horas, rueda de bastos y encimera, con caballos y jinetes elegidos, 2 caballos por tropillero, con distintos montadores, 15 tropillas invitadas, premio, al primero, 16 mil, al segundo, 10 mil, y al tercero, 6 mil, con la animación de Marcelo Pellejero, y la coordinación, de Federico Argel, y Juan Ernostud, gran parrilla y cantina, durante todo el día, bono, contribución anticipado, 150 pesos, día de la fiesta, 200 pesos, se sortearán, primer premio, 3 mil pesos, segundo premio, 2 mil pesos, por informes, comunicarse a los siguientes teléfonos, 249-455-8194, o, 249-453-5314, recuerden y agende, viernes 25 de mayo, día patrio, gran jinetes, de los pavos de Raus, en el parque, Juan Silva de Raus, volvemos de la tanda publicitaria, y seguimos con más, entreverando, tradiciones, los primeros tres reservados, los montadores, del broche de oro, ahí estamos, atención, que se avecina, en esta fiesta campera, una preciosa bandera, para Mazato, Argentina, llena un sol, que ya ilumina, que le da brillo a la fiesta, voy a decir, lo que resta, para todo el que me escucha, aunque banderas, hay muchas, yo siento orgullo, por esta, mi bandera, está presente, de color celeste y blanca, es la bandera, que arranca, el aplauso de mi gente, y así, respetuosamente, yo con mi acento, paisano, esta décima, liruano, resuelto la copla, el viento, recorrendo, en el momento, al general, Manuel Belgrano, ahí está señores, Juancho Martín, con su reservado, Juancho Martín, para Paul Albo, el pirata de Comas, con Juan Iriar, la nutria, de Pichón Herrera, con Gonzalo Figueroa, la Brasil, de la marca, de Facundo Rubín, con Diego Herrera, el discutido, de Ignacio Herman, con Daniel Freitas, de Lobos, el patrón, de Jorge Piñolo, con Ezequiel Verón, la matera, de Martín Mayendez, con Manuel Doroso, el indio, de Cato Ferreros, con Nari López, el balín, de Pitigüí López, con Chula Leguiza, el rompe poncho, de Jorge Fredes, con Misterio Fredes, la manchada, de Federico Abuelo, con Darío Airada, la roseta, de Norberto Casales, con el bari vendri, el zorro de Beltrán, con Mauro Suárez, el zorrito de Chilaber, con Nico Piñel, y el chimando, de Manolo Torres, con el Kiko Vivas, son todos los delboloches, señores, fuerte el aplauso, para ellos, Paul Albo, el negro, está de a caballo, acá está jineteando, se las presentó adelante, acá me tenés, yo soy el Paul Albo, te voy a enseñar, don Juancho, de la marca, de Juancho Martín, acá está jineteando, lo grande, tiempo de jineteada, Facundo Quiroga, ahí nos vamos, qué lástima, qué lástima, se va Juan Iliar, palenque número 2, el pirata de Ignacio Comarranco, no veros señores, se vino, se quedó un poco, el hombre lo levantó a los pinchos, se las puso de arriba a la tienda, la va ganando, los pedalea, los pedalea, y mi amigo Miguelito, hizo sonar la campana, para allá no veros, la Brasil, la Brasil para el Diego Herrera, pero el presente es, vamos Gonzalo Viejo, que todavía, ahí está, a la desclinicola entera, se la presentó adelante, reservado de pichón Herrera, va cambiando, después la porco, vamos, vamos Gonzalo Viejo, que debe ir tiempo, ya coordinadores, así se va, se va 40 número 1, ahí está, el viejo reciente, lo hicieron bien, ahí salió de punta, se viera en suelo, se levanta el señor y lo ganó, lo fue ganando, a Chela Brasil, rendido a Chela, ahí está, pero un jinete tiene, ahí lo tenemos, a uno de los buenos jinetes, Danielito Reita, se la presentó adelante, lo va haciendo con poder, con gana, a Cordillo, que a un paro, fuerza de escuela, se la fue ganando, y tiempo, tiempo de jineteada, y tiempo de... ...de Martín Mayandé, perdón, la materia, para Manuel Grosso, se fue de ese quien, salió del remoleo, se reculó del caballo C, Picasso, se la presentó adelante, a Renonero, que está campero, vamos ese que lindo viejo, se la va ganando, a fuerza Revenca y en buena, tiempo de jineteada, y tiempo de... ...y hueso que viene, le dio la barriga, y viene de una barriga, el pago de General Alvear, arrancó jineteando el paisano, le levantó los tenedores, mira que buena la caburra, se entraron a plantar, me lo corrió por allá, a mi amigo Díaz, para Cámara Viajera, con la fotografía, tiempo, 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 para vos, Diego Andrade y Giselle, entre verano, tradición, aquí se van. Se va el Indio, el reservado del Cato Ferreiro, señores, se va el Nery López, nada más y nada menos, nada más y nada menos, se va, se va, se va, el reservado del Cato Ferreiro, Nery López, Nery López, cuando guste y cuando quiera, a usted lo estamos esperando, se puso de visera el brazo, el jinete de Polvareda, sacó atajando, vamos Nery viejo, vamos Nery, que esta es la vencida, acá lo está camorriendo, perdió la gorra, pero no la estampa, el hombre de Polvareda, el hijo del Ricardo López, estrompillero gaucho, acá lo tengo, tatá, cansada yo. En el palenque número 3, el rompe poncho, con Misterio Fredes en el 1, y en el palo número 2, se prepara, la reservada de la manchada, Federico Agüero, arrancó el petizo Caviano, te dije que era bueno el petizo, vamos chula viejo nomás, queda López parejo, mirá, lo levantan los tenedores, está de caballo sin pachense, es buena la pelea, tiempo de jineteada, es tiempo de jineteada, compañero, me decía, si el hombre con valentía, sobre el rojo se jugaba, en serio se fue, allá arrancó señores, salió jineteando el hombre, lo quieren pincoteármelo, Carrió, bueno, se va la reservada de Federico Agüero, en el 2, en el 2, lo tengo, arrancó, 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 la llevo a la manchada, se la pude bien a Federico Agüero, mirá, que linda la camorra, el flaco está de caballo, vamos Darío, se plantó la yegua, bueno, que linda la pelea, che, tiempo, 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 acá sale, se va el Gori Boldri, que la espera de pata abierta, como enano en el inodoro, arrancó señores, la roseta, salió buscando el campo a la tornilla, mirá que linda la camorra, el Gori que está de caballo, estaba acompañando por el cuerpo, se encontraron arriba, tiempo, fallador, y nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar allá, por los pagos de Río Colorado, el 4 de febrero, que se va el hombre del 3, vamos, vamos Nico Viejo nomás, el zorrito de Chilaber, arrancó el pico, ahí nos entró a plantar, se encontraron arriba, allá lo tengo, me besó el puse, el hombre que lo va camorreando, me gusta, es buena la pelea, ahí está el tiempo, de gireteado de Miguelito, de Gregorio compañero, arriba del parque número 2, perdón fallador, acá tengo una de las últimas montas, para echarle grasa a la carreta, bueno, GORI BOLDRI, GORI BOLDRI, los participantes de la noche de oro tenemos al Coco Martín también en categoría clina limpia, lo tenemos al Sergio Lombardo el Sergio Lombardo en la yegua la sana también de la marca del Carlos Aranda y allá nada más ni nada menos que el chimango el chimango de Lope con el jinete con el jinete Alejandro Argon el chimango, el chimango con Alejandro Argon al uno Lope, Lope, el chimango de Lope hacerle un galopito amigo hacerle un galopito ahí está la yegua la sana de Aranda la va a topar el Sergio Lombardo en categoría clina limpia el chimango de Lope va al palenque número uno ya quedan su recorrida antes que se oculesca el chimango de Lope nada más ni nada menos que con Alejandro Argon el veterano jinete de general de Ares reservada de espelaje a la san se va categoría clina limpia no me haga pobre la estancia Sergio viejo que todavía uno de los grandes jinetes de los grandes jinetes que tiene el general Argon y todo el país se va el Sergio Lombardo lo asomó lo bajó lo bajó lo bajó buen día y terminando y pudiendo hablar porque muchas veces va de una vez lo han sacado del apuro se fue vamos Alejandro viejo ese es el chimango de Lope ahí está se buscó el botón de los corcobos se la va ganando Alejandro Argon se la fue ganando se agranda el pico arriba tiempo, tiempo de ginellada tiempo de apadrinador y afuera que hay que agranquear que si más Pineda se agiganta con razón sin sufrir un tropezón voy a agigantar mis pasos perdón Payador se fue el coco Martín o se hició la tobiana y lo dejó en el camino lo dejó en el camino y bueno muchachos la última mi verso le cantaría al mirarlo como no si al pico se acomodó es muy chica su figura y al revén que la cintura decidido lo sacó ahí está va bonito viejo que todavía salió de punta el tornillo esta de acá va yo lo sacó un poquito pero bueno qué va a hacer amigo qué va a hacer lo único bueno amigos y amigas y ahí estamos entonces compartiendo todo lo que fue la rueda en categoría basto también estamos compartiendo todo lo que fue el broche de oro en clina y por supuesto en basto así que bueno espero que le haya gustado ya casi llegando a la meta final de este programa pero no sin antes anunciarle las fiestas que se vienen Giselle sí por supuesto porque se vienen muchísimas fiestas así es y el 25 de mayo día patrio estaremos en dónde estaremos en los pagos de Rauch el viernes 25 de mayo una jinete da beneficio del club Boca Juniors de Rauch en el parque Juan Silva comenzando el día viernes a las 10 de la mañana con prueba de rienda de mansos 6 tambores a 8 metros todo lo recaudado en premios 12 horas almuerzo para jinetes e invitados 13-30 horas prueba de rienda con potros de saladillo el ganador clasifica directamente para la final de saladillo atentos todos los corredores porque se verificaron los potros a partir de las 8 de la mañana 15-30 horas rueda de bastos con encimera con caballos y jinetes elegidos dos caballos por tropillero con distintos montadores y hay 15 tropillas invitadas así que no se lo pueden perder premios al primero 16 mil pesos al segundo 10 mil pesos y al tercero 6 mil pesos con la animación de marcelo pellejero y la coordinación de federico algel y juan arnostu y habrá parrilla y cantina durante todo el día el bonito contribución anticipado de 150 pesos y el día de la fiesta 200 pesos con el cual se van a sortear 3 mil pesos al primero y 2 mil pesos al segundo así que por informes te podés comunicar a los siguientes teléfonos 249 455 8194 o al 249 453 5314 viernes 25 de mayo entonces nos vamos todos para los pagos de Rauch esta fiesta hermosa organizada entonces en el parque Juan Silva al beneficio del club Boca Juniors ahí vamos a estar si Dios quiere con las cámaras de entreverando tradición seguimos con una fiesta Giselle en este caso nos vamos a los pagos de Acarmá ciudad cerquita de nuestra localidad de Azul a los pagos de Chillar donde tenemos a tantos queridísimos amigos ahí por supuesto y queremos estar presente para este gran festival que se viene para el 9 de junio esto va a ser en la sociedad española con cantores local y de la zona y la presentación de Belén Lauren esta voz joven de los pagos de Olavarría donde va a estar presente así que recuerden entonces en los pagos de Chillar el 9 de junio gran peña folclórica y ahí vamos a estar por supuesto y bueno y después nos vamos a los pagos de Saladillo Giselle nos vamos a los pagos de Saladillo entonces porque Fiestas Patrias festeja sus 25 años sus bodas de plata y los festeja lo grande por supuesto en la sociedad rural de Saladillo y tenemos aquí en mano esta rifa entrada con el acceso para los 4 días Diego que sale tan solo 400 pesos en el cual podés estar participando por obsequios mensuales de 5 mil pesos o un sorteo final por supuesto de 100 mil pesos en el día de la fiesta que no te lo podés perder nada nada el precio aparte salga todo así que se ahorra muy barato y disfruta de una fiesta impresionante si son 4 días de fiesta entonces del 12 al 15 de julio Saladillo los espera para festejar estos 25 años de Fiestas Patrias le mandamos saludos a toda la familia La Forcada organizadora esta hermosa fiesta y nos vamos todos entonces del 12 al 15 de julio a los pagos de Saladillo y de ahí nos vamos Giselle a los pagos de Cacharí porque los pagos de Cacharí está por festejar su aniversario por supuesto esto va a ser el 16 de septiembre la agrupación Cuna de Gineta está trabajando y los invita a toda la paisanada para festejar su aniversario de los pagos de Cacharí con una gran fiesta criolla con pruebas de rienda entretenimiento criollo jineteada y el tradicional desfile por el pueblo concentración del desfile va a ser en el periodo de Cuna de Ginete por consulta te podés comunicar a los teléfonos 02281 1553 5705 así que recuerden entonces esto va a ser el 16 de septiembre en los pagos de Cacharí ahí vamos a estar con las cámaras de Entreverando Tradiciones por supuesto buenísimo así que bueno y bueno son fiestas que de a poquito se van aproximando fiestas que ya se van preparando y trabajando la gente que está trabajando es la gente de los pagos La Dulce en el mes de noviembre ¿no es cierto? así es el 24 y 25 de noviembre ahí estaremos seguramente con las cámaras de Entreverando Tradiciones porque está la fiesta tradicionalista de la escuela y el rebenque tercera fiesta recuerden para el 24 y 25 de noviembre ahí los espera la gente de los pagos de La Dulce si Dios quiere estaremos con las cámaras de Entreverando Tradiciones sí por supuesto que sí ahí estaremos como no acompañando a toda esa hermosa gente así es y bueno le mandamos un saludo enorme por supuesto a toda la gente que bueno que nos manda mensajes y nos felicita por el programa y bueno la verdad que a nosotros los pone muy contentos eso y nos da mucha más fuerza para seguir con esto ¿no? es un trabajo bastante complicado pero nosotros no le aflojamos nada así que con nuestra compañera acá le mandamos duro le mandamos le mandamos saludos a todos y dejame mandarle un saludo especial ¿sabés a quién? a quién a Tito Olicino le vamos a mandar un saludo grande que nos mira así que le vamos a mandar un saludo grande para él así es así que nos vaya el saludo enorme ahí para él y bueno para tantos amigos que están clavaditos ahí en la pantalla chica todos los filmes por supuesto así que bueno lo vamos despidiendo Gisely ¿qué te parece si lo despedimos con Gineteada? sí nos vamos a despedir a lo grande así es lo vamos a despedir y recordándolo no porque todavía nos tenemos en pie todavía este paisano lo vamos a despedir y agradecerle de parte de toda la paisanada de todos los los Jinetes los Es Jinetes la Juventud Jinetes a Tito Verón a Tito Verón que fue un grande en los ruedos de Gineteada y bueno le tocó el final de andar en los ruedos de Gineteada y hizo la despedida en los Pagos de General Vear fiesta de Carlos Aranda y bueno y se despidió con una gran pero gran Gineteada esa fue la monta especial que tuvimos en los Pagos de General Vear del Tito Verón y bueno y con esto nos vamos despidiendo con esta gran Gineteada despidiéndose de Tito Verón de los ruedos si por supuesto así que dentro de 7 días nada más nos volveremos a reencontrar no cambia el canal porque ya viene la monta especial de Tito Verón y que les decimos así es lo dejamos con toda la Gineteada de Tito Verón y le decimos hasta la próxima paisano que la miro de pasada con esa caña volcada como campero lo sé así como lo usa usted en esa forma campera y vi una liga señera que en cada flameable arranco de color celeste y blanco igualita mi bandera de Tito Verón de Tito Verón se va Tito ahí está lo va a agarrar lo grande como lo tenía acostumbrado el veterano Ginete pero está está con todo el titano encima se fue Tito Verón echó el cuerpo para atrás vamos zurdo viejo que todavía ahí está no se olvida de quinesiar está ya caballo vamos Tito viejo aplaudan aplaudan salte la mano de los gocistas felicitaciones que si se ve la virtud por eso lo veo erguido el que no se ha envejecido porque tiene juventud no se ha envejecido sea la influencia ¡Gracias! Gisela acompañando me refiero a su señora y le digo sin demora que lo criollo se mantiene porque el folclore ya tiene dos personas de condiciones, entreverando tradiciones. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!